Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Muchísimas gracias según la hora en que me escuches. Vamos a formar parte de la página Casa Rosada gracias a Google en YouTube. Soy Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la República. CFK, si te gusta más corto, estamos en la Casa Rosada, Capital Federal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Muchísimas gracias según la hora en que me escuches. Agradecemos muchísimo a todos la posibilidad de utilizar esta formidable, formidable, formidable red social para comunicarnos, para conectarnos y bueno, contarnos las cosas que nos parezcan importantes para nuestro país y también para el mundo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, buenos días o buenas noches según la hora en que me escuches.